señores continuamos con el todo el contenido que tenemos en el día de hoy ay señores cuantos que tenemos en youtube ya cuantos tenemos sesenta mil sesenta y cuatro mil verdad reproducciones en cinco días o seis verdad publicamos el video ha tenido mucho revuelo en las redes sociales así que la gente gracias a todas las personas que han estado pendientes los que comentaron en contra a favor el lunes pasado antes de subirlo te dan seiscientos suscriptores cuatrocientos en cinco días así es señores ustedes saben que hay una información que está rodando en las redes sociales ustedes saben señores se nos casa Yesenia nosotros fuimos prácticamente los primeros que dimos la información aquí aunque ella aunque ella lo dio en las redes sociales pero mucha gente se enteró por nosotros así es mucha gente no sabía que ella ya estaba comprometido tenía su pareja pero ya eso es formal no es porque lo diga a fondo sino porque muy bonito muy bonito a los dos días a los dos días yo creo que después o al otro día ella se comprometió señores pero ustedes saben que hacía ya un tiempecito que ella venía mostrando fotos claro sí y dando síntomas de que ella estaba enamorada no es que todo el mundo estaba claro de esa relación como lo dije así es y él mismo publicó él mismo puso la publicación de que él estaba enamorado de ella y que eran pareja entonces ahora en este fin de semana vimos la publicación de la perdida de matrimonio eso estaba muy bonito muy bello realmente estaba muy hermoso muy lindo porque hay que ser realista claro que sí una cosa no tiene que ver con la otra señores y la gente tiene revuelo a favor o tú en contra una batalla y qué bueno que le pasó lo que le pasó a Giancarlo qué le pasó a Giancarlo que lo acabaron porque yo lo dije en el programa yo dije él es como Tim Yesenia Ten la defendió dio la vida por Yesenia Ten y mira cómo lo acabaron a él lamentablemente pero señor ustedes saben que esto es algo muy delicado y esto no se trata de defender porque nosotros no somos jueces ni somos fiscales ni somos abogados nosotros simplemente estamos dando una información de algo que es público de algo que salió a la luz y tenemos que hablar nosotros somos un programa lamentablemente es un medio de comunicación qué hacemos la juzgamos no somos quién no no porque señor ustedes saben que Yesenia ha hecho muy pública su vida su vida entonces ella ha dado testimonio de lo que ella ha pasado y pasó en su relación pasada no sé la veracidad de sus testimonios porque solo eso lo saben ella su ex pareja y a la gente Zuleika le gusta el morbo lamentablemente porque nosotros hemos tenido aquí muchas figuras vamos a decirlo así que gente buena dando un tema bueno dando un tema enseñanza informaciones debates y todo eso y la gente no entra en los videos tuvimos un adorador aquí Abigail Flores muy buena y no tiene muchas visualizaciones ese video entonces la gente le gusta el morbo poca gente le gusta el morbo lamentablemente entonces hay mucha gente que hay que ubicarla un poquito claro que sí no suave porque hay personas que juzgan por un video pero no conocen el contenido de nosotros no conocen la trayectoria y de una vez nos estaban comparando con programas de farándula etcétera etcétera que no es necesario mencionarlo un programa cristiano que está dedicado para edificar para informar ustedes saben que si estamos en los medios de comunicación nosotros no estamos para desinformar sino informar pero que tenemos tenemos que estar y darle a la gente a entender que todo esto es con base bíblica claro nosotros no estamos para juzgar el señor decía quien esté libre de pecado que tire la primera piedra entonces por qué a fondo Radio Show debe tirar la primera piedra señores ella se divorció entonces la gente dice señores ella no se podía divorciar ella tenía que luchar por su testimonio señores ella ha dado testimonio de que ella sufrió pero como mucha gente te pidió texto bíblico es bueno que tú aclares claro que sí señores miren ella yo no he estado ahí cuando pasó lo que pasó en su vida pero ella dio testimonio de que pasó la fornicación por su matrimonio claro que ese pecado que esa iniquidad la cerró su matrimonio y que ella luchó por su matrimonio eso lo dijo ella ella tendrá que darle cuenta a Dios si no es verdad entonces que me dice la palabra en Mateo 19 dice cuando los fariseos le preguntaron a Jesús por qué Moisés daba carta de repudio antes en el antiguo testamento Moisés dio una carta de repudio o sea una carta de divorcio donde decía que usted se podía divorciar entonces por qué que Jesús le dijo ahí por oh porque pues mandó porque pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla y Jesús le respondió por la dureza de vuestro corazón Moisés Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada también adultera me está dando una causa no me está diciendo que es a la ligera no me está diciendo que si yo no te amo vamos a divorciarnos no me está diciendo que si tú no eres detallista vamos a divorciarnos me está diciendo una cápsula solo si es por causa de fornicación usted se puede divorciar según sus testimonios porque no puedo decir que es así porque yo no estuve ahí según sus testimonios esa fue la causa de su divorcio muy bien que ella luchó que ella peleó que ella trabajó por su matrimonio pero que lamentablemente no pudo que ella habló con el señor que el señor le dio un tiempo y el señor le dio la aprobación a su matrimonio ya tuviste el texto bíblico ¿verdad que si? si nos llegó una información ¿que pasó? ¿que pasó? así mismo nos llegó una información y es que el joven el joven el joven el joven señor es que le pidió matrimonio su novio su novio el joven si su novio que le pidió matrimonio a Yesenia Tain ¿que pasó? la pastora también es divorciado ¿que ustedes piensan? claro es divorciado llegó esa información el revuelo que ha tenido este video señores hay mucha gente claro que si hay mucha gente que está comentando sobre esto murmura hace chismes comenta cosas eso es cierto y le mandan los videos también a ellos se los mandan ah yo lo he visto claro hay mucha gente activa con esto señores ¿verdad? no llegó esta información de verdad que si pero yo quiero que la gente esté pendiente no por chismes señores sino para ver que si y que no y que yo puedo hacer para edificar mi matrimonio si bien es cierto que usted se puede divorciar por causa de fornicación eso no es tampoco para nosotros estar preguntándole a los cuatro viernes y decir yo me divorcié o me puedo divorciar eso es algo que hay que mantenerlo en secreto porque dice Pablo que si me es ocasión de tropiezo a lo más débil no lo puedo hacer entonces como te digo una cosa te digo la otra vamos a hacer las cosas con discreción que el Señor nos mandó a ser libres pero puede ser que nosotros estemos haciendo una cosa bien y aprobada por el Señor pero que caigan dos o tres que no están maduros en la fe y que estén titubeando por una situación de que si lo hago si no lo hago o se puede tergiversar la información y decir ese hombre no me ha cometido fornicación que yo lo vea pero yo he visto unos mensajes unos comentarios pero yo he visto comprobado y yo te sé que lo he visto si pero Johan Bonilla Johan Bonilla porque él se llama Johan Bonilla no sabía ah pero bueno su ley que dime se ve un jovencito delante de ella se ve un jovencito verdad que si delante de ella si él se ve un joven pero quizás es por su contextura física pero no creo que sea qué edad tú le echas a ella bueno ella debe de tener 36 años 38 como 40 menos de 40 yo creo que ella tiene ah pues tiene que tener por lo menos 30 o 28 por ahí más o menos tan joven sí se ve muy joven delante de ella bueno yo creo que él tiene como 35 por ahí o 36 pero está fuerte este tema está muy fuerte pero también señores nos llegó una información de que hay uno que le llega toda la información claro como la gente comentó mucho en las redes sociales hay que darle más el tema porque hay mucha gente que está opinando no respondiendo es que hay muy si nos llegamos a responder más de 600 comentarios no terminamos el programa hoy 700 700 hay mucha gente que opina solo por el título por el título claro entonces hay que darle la información a ella una vez le dieron una profecía diciéndole que el predicador Rudy Gracia iba a ser su esposo a ella se le veía mucho en las redes sociales con él para arriba y para abajo Colombia Venezuela se le veían afiches aquí también en todos los lados no se cuajó eso no se cuajó no cuajó no prosperó no prosperó o sea que ella tampoco no es que ella es fácil señores señores claro señores claro me llegó también algo que ella de ese esposo también me llegó una información también de ese esposo recuerden que no podemos caer en el chisme una información fuerte también no podemos caer en chisme esto es para darle información y de verdad no estamos para juzgar señores hay una una fina brecha o hilito que se puede malinterpretar ustedes saben que la gente estamos en el ojo del huracán y de verdad no somos quien para juzgar a Yesenia no somos quien yo tengo algo aquí de la palabra en el libro de hebreos porque todo lo que se habla aquí es con el lente a la palabra que no estamos fuera de eso dice en hebreos 13 4 dice honrosos en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los funicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios entonces nosotros no tenemos que juzgar eso lo juzgará Dios y mucha gente está juzgando señores a priori mucha gente está diciendo lo que ella debió y no hacía no la defiendan señores no 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 la defiendan no defendiéndola ustedes saben que la acabaron en el programa la acabaron no 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 ustedes están defendiendo y mira los mismos fans de ella o seguidores son los que están atacando ellos dudaban de la información pero ya eso está público eso está público pero nosotros no estamos chismeando no estamos criticando y eso se lo dejamos a Dios le invitamos a la gente que ve el contenido de nosotros en YouTube y que vean señores que nosotros no estamos para eso ya nos invitamos a otro nivel así que vamos a hacer una pausa porque viene invitada ya está ahí un tema muy interesante así que la gente ya se quede ahí y compartan la transmisión y síganos señores en breve vamos con la entrevista